La Liga MX ya está entrando a su etapa culminante, nos encontramos en la jornada 16 de 17 y presenciaremos el día de hoy el partido entre Toluca vs Juárez, dos equipos que tienen una gran diferencia de puntos en la tabla de posiciones y que están dando mucho de qué hablar en las redes sociales, pero en dónde y a qué hora podremos ver este partido, vamos a conocer todos los detalles. Para los que no lo sepan, a este partido llega Toluca de cuarto lugar con 28 puntos en la tabla de posiciones y se enfrentará a Juárez que se encuentra de penúltimo lugar con 14 puntos en la tabla de posiciones. Ambos equipos se enfrentarán en el estadio Nemesio Díez en México. El partido se podrá ver el día de hoy 23 de abril en los diferentes horarios, para México a las 12 de la tarde, para Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico a las 2 de la tarde, para Colombia, Ecuador a las 1 de la tarde y para Argentina a las 3 de la tarde. Podrás ver y disfrutar de este partido a través de los diferentes canales de televisión y vía streaming. A través de Claro Sport, Universo, VX+, Azteca 7 y Azteca Deportes. Ahora que ya sabes dónde y a qué hora podrás ver este partido, coméntame. ¿Tú quién crees que termine ganando? Déjame tu respuesta aquí abajito en los comentarios.